Mohamed Salissou fue una de las grandes relaciones de la liga la temporada pasada y este verano ha fichado por el Southampton. Así que hoy os traemos a una de las personas más importantes en el desarrollo del futbolista ganés. Hoy está con nosotros Fran Castaño. Fran Castaño, bienvenido. En primer lugar, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar por supuesto de Mohamed Salissou, que es una... ¿Salissou o Salissou? Salissou. Salissou. Vale, perfecto. Primera duda aclarada ya. Vamos a hablar por supuesto del nuevo jugador del Southampton, un chico joven con enorme potencial, luego hablaremos en detalle de él. Pero aprovechando la ocasión me gustaría que nos contaras cómo lo descubres, cómo es la formación de la academia en Ghana, por qué tú te vas a África, por qué, posiblemente muchos no lo sepáis, pero Fran, aquí presente, descubre a Salissou en Ghana, porque él monta una academia para jóvenes en Ghana. Y tú lo descubres ahí, ahora nos contarás todo el proceso de descubrirlo, de traerlo a Europa, pero antes me gustaría que nos contaras el proceso de montar la academia, porque tú, en primer lugar, tú eres de un pueblo de Madrid y eres entrenador de fútbol. Eso sí, soy entrenador nacional de fútbol aquí en España. He estado siempre trabajando en equipos de aquí de la Comunidad de Madrid, en el Club Deportivo Leganés, he hecho un poco de todo como analista táctico, como scout, he sido entrenador de fútbol base. Y un poco ya cansado de estar aquí en España, de pocas oportunidades, tenía ganas de hacer algo nuevo, de dar un cambio a mi vida, y decido irme a África. ¿Por qué África? Pues no lo sé muy bien, siempre me ha llamado la atención el fútbol africano, me ha llamado siempre la atención el futbolista africano, me ha gustado África siempre, me ha llamado la atención desde pequeño, y decido pues irme a la aventura, decido irme a Ghana, porque había conocido un poco más, conocía un poco más del fútbol ganés, de la selección ganesa. ¿Pero tú habéis estado en África antes? Nunca, nunca había estado. Ah, o sea, fue, venga, yo me voy a ir a África, sin tener ni idea. Eso es. Y entonces decido que Ghana, también por el idioma, yo he hablado un poco inglés, no mucho, pero bueno, más que el francés. O sea, decides irte a África, sin conocer África y sin hablar mucho inglés. Eso es. Muy bien. En principio son unos cimientos, o sea, un plan sin fisuras. Sí, eso es. Muy planificado todo. Entonces hago un contacto por Twitter de un periodista que trabaja, que es como el periodista de un equipo de fútbol, que es el Arsofok, que es el equipo más importante de Ghana, junto con el Arsante Kotoko. Y bueno, él me dice que me puede presentar al entrenador del equipo. Entonces, pues bueno, me parece suficiente el contacto como para irme a Ghana. Pues me busco el equipo y, o sea, me busco un billete y me voy para Ghana. Esto fue en el año 2013, me parece. ¿Y por qué estabas harto del fútbol? O sea, ¿tú querías ser como entrenador de primer equipo? Tampoco tenía muy claro qué querías ser. Es un poco el camino que se me ha ido haciendo. Y yo quería tener una oportunidad, llegar un poco más alto al fútbol profesional. También aquí es difícil las ideas que tú tienes implantarlas. Si no eres alguien conocido, no eres alguien un poco con unos contactos muy fuertes en el fútbol, es difícil que crean en ti, que realmente lo que tú digas se pueda implantar en algún equipo de fútbol. Entonces yo quería probar si lo que yo pienso, mis ideas, si pueden funcionar en algún sitio. Y no se me ocurriría mejor sitio también que África, donde no hay nada. Y por eso decido irme ahí y ver qué puedo hacer. Esto era en 2013. Eso era en 2013. Entonces aterrizas, o sea, cuéntame por favor esa experiencia. O sea, tú aterrizas en Acra. Sí, muerto de miedo. Aterrizas en Acra sin conocer a nadie. Nadie. Y con un único contacto de un periodista que te podía presentar a alguien. Sí, eso es. Y que podía presentarse él o no, ni siquiera presentarse. Pues sí que fue al aeropuerto, me recogió, me ayudó a... ¿Y él qué interés tenía en todo esto? Nada, simplemente él quería ayudar a su equipo. Para ellos tener un europeo en el equipo, sin conocerme de nada, él suponía que yo podía aportar algo. Por el simple hecho de ser blanco, que a veces ayuda y abre puertas también en África. Entonces, pues busqué una familia donde alojarme, porque estuve viviendo con una mujer muy mayor en su casa. Ella vivía con su nieta y yo vivía, me dejó en una habitación, yo vivía con ellos. Porque lo hice, busqué como asociaciones donde yo pudiera ayudarles y al mismo tiempo que me diesen alojamiento, algo un poco que no hubiera que pagar dinero. Entonces yo ayudaba a esta asociación en orfanatos, tenían un proyecto de fútbol, además de una academia, donde una comunidad muy pobre jugaba al fútbol, les ayudaban a jugar al fútbol, a través del deporte un poco les ayudaban. Y a cambio, yo les ayudaba ahí y ellos a cambio me ofrecían esta... O sea, un alojamiento. Y estuve unos meses viviendo con esta familia. Por las mañanas conseguí entrar a trabajar con el Arsufoq como analista táctico, ayudando al entrenador principal. Y por las tardes ayudaba en la academia, esta especie de asociación. ¿El nivel del equipo este? Era un nivel bueno, hay jugadores, sería, no sé, como un equipo de segunda B, una cosa aquí... ¿Y los entrenadores? Los entrenadores muy poco nivel. En este caso, este entrenador en concreto, luego sí que hay entrenadores que tienen más nivel, pero no hay... El problema es que no hay... No hay una formación. No hay una formación, falta formación. Hay entrenadores que sí, pues porque han salido fuera, porque han jugado fuera, entonces han conocido otro tipo de entrenamiento, de metodologías. Claro, es que lo que me impresiona es que los futbolistas que salen fuera, es un poco, pero se han formado a sí mismos. Eso es, eso. Ahora hablaremos de eso, pero no hay una formación regulada como hay aquí, que bueno, hace un plan de conceptos por edad y por... No, no hay, no... Y si eres bueno es porque realmente has sido muy bueno. Eso es. Y has aprendido tú solo. Sí, gente, pues esta gente que tiene este talento de ver fútbol, aprende viendo fútbol, que lo lleva dentro, que aprende fácil con solo verlo, que absorbe enseguida las ideas, pero no hay... Ahora más, ahora hay mucho más, pero... Porque ha cambiado mucho en 6 o 7 años, ha cambiado mucho. Ghana, no sé, otros países también, pero sobre todo Ghana, que es lo que más conozco, ha cambiado muchísimo, ya no solo el país, sino el fútbol también, ha avanzado bastante. Bueno, es que tú haces 7 años, claro, pues si llegaste en 2013, ya conoces mucho... Claro, he visto el cambio. ...el país, claro, has visto el cambio. Oye, entonces empiezas así, ayudando en este... Bueno, trabajando en este equipo de primera división, en esta asociación, y cómo sigue la cosa, cómo llega el momento de fundar esta academia. Bueno, después... Imagino que hay muchos pasos intermedios. Sí, sí, hay muchísimos pasos intermedios. Conozco a mucha gente que trabajaba ahí de voluntarios europeos, uno de estos voluntarios... Españoles no había muchos. No, no conocía ninguno. Casi todos eran de países nórdicos. O sea, eras el español en Ghana. Sí, además, el que no hablaba inglés. Entonces, voy haciendo contactos, alguno de ellos es el hijo de una persona que después pasa a ser el inversor en esta academia. Y voy colaborando con academias con un poco más de nivel, más profesionales. Voy entonces buscando, encontrando el camino, trabajando en unos equipos, en otros. Y con una de estas academias juego un torneo en Níger. Voy a Níger a jugar un torneo. Bueno, ganamos ese torneo. Conozco al presidente de la Federación de Fútbol de Níger. Me ofrece entrenar en la Selección Nacional de Níger Sub-17 y Sub-20. ¿No está mal? Participamos en la Copa de África Sub-17. O sea, aceptas y diriges a la Sub-17 de Níger. Eso es, y después en la Sub-20. Y, bueno, pues ya cogiendo un poco más de conocimiento de otros países. Viajo a muchos países con la Selección. Conozco otro fútbol. Y ahí ya te mudas a Níger. Vivo en Níger un tiempo también. Y ya voy creando en mi cabeza esta idea de por qué no crear mi propio proyecto. Veo el talento que hay en África. Hay muchos jugadores. Voy ya conociendo más y me veo más capacitado de poder crear algo de ese estilo. Entonces vuelvo a Gana y empiezo a darle forma a esta idea, a ver cómo puedo hacerlo, ver otras academias que había por ahí, coger ideas y buscar un inversor. Entonces me viene a la cabeza esta persona que yo había conocido antes. Hablo con él, le cuento un poco mis ideas y él decide, vale, pues le parecería invertir en este proyecto que yo tengo. ¿Es que es un británico, si no me equivoco? Eso es, es un británico. No tiene nada que ver con el mundo del fútbol. Nada que ver. Nada que ver. Él había sido consejero de Tony Blair, es un poco una persona metida en política, tiene sus negocios. Y su interés es simplemente... Invertir en mi idea. Y también, bueno, tiene un hijo joven que le gusta el fútbol y, bueno, quizá ve que su hijo puede trabajar en un futuro ahí, que le gusta la idea. Ahora no está trabajando ahí. Sí, nos ayuda, pero, bueno, no es alguien tampoco que le guste mucho... Le gusta el fútbol más como aficionado. Ya, ya, ya. Entiendo. Entonces, pues, así nace en 2017, en marzo, abrimos las puertas de este centro de talentos. Y cuál es vuestra metodología de trabajo, es decir, qué edades captáis, dónde, en qué divisiones juegan o en qué tal, porque, claro, imaginaos, debe haber competiciones cadetes o juveniles o... Entonces, qué edades captáis, cómo los captáis, cómo son vuestra infraestructura, dónde juegan... Bueno, tenemos nuestras infraestructuras ahora son muy pobres, es una casa muy grande, tiene muchas habitaciones, entonces ahí tenemos a todos los chicos. Duermen ahí. Duermen ahí. O sea, les dais alojamiento y comida. Duermen ahí, alojamiento, les dais al colegio... Es que una cosa importante, perdóname que te corte, que yo, por ejemplo, he estado de voluntario, yo también soy entrenador nacional y he trabajado en la India, por ejemplo, la Fundación Vicente Ferrer, lo mismo en fútbol. Y, claro, ellos también tenían chicos ahí y, claro, es la forma de asegurarles también que comen las cantidades y las cosas correctas, claro. Sí, por eso es importante que, porque ahí está también uno de los problemas del futbolista africano, es la comida, ¿no? Bueno, no todos comen bien, no tienen la posibilidad de comer tres veces al día, claro. Entonces decidimos crear esta estructura, tenemos una casa, tenemos un staff importante, gente en cocina, profesores, y les enseñamos idiomas, les enseñamos francés y español. Muy bien. Les obligamos a ir al colegio, les pagamos los gastos médicos, seguro médico, todo esto, y además les damos alojamiento. Y en los entrenamientos, hacemos un entrenamiento individual y entrenamiento colectivo, por las tardes. ¿Ellos hacen una sesión de entrenamiento? Hacemos dos, muchos días. Por la mañana, antes de ir al colegio, muy temprano, entrenamos, hacemos un entrenamiento individual y después por la tarde hacemos el entrenamiento colectivo como equipo. Captamos chicos entre 13 y 18 años, cuando tienen 18 ya intentamos que tengan la posibilidad de venir a Europa, si creemos que tienen el nivel adecuado, y si no lo que intentamos es, estamos intentando hacer algunos acuerdos, ya lo hemos hecho antes, pero nos está costando más, con universidades en Estados Unidos, donde puedan combinar estudios con el fútbol, que es lo que les gusta, y que tengan otra oportunidad, pues no sé, en el futuro pueden ser abogados o cualquier otra cosa. Claro, claro. Y hay alguno también que pase al fútbol, la primera división de ganaba, es el profesional, deben ganar. Sí, bueno, pero los salarios no creo que nadie, nadie gana más de 300, 400 euros al mes. O sea, que tampoco es una salida. No, no es una salida. Está bien, a veces intentamos cederles para que ellos, también para ellos es un privilegio jugar en la primera división de ganas, les gusta a nivel de sus pueblos, y está bien visto, pero más como cederles hasta que encontramos un equipo y después poderlos llevar. Entonces son chicos de 13 a 18, ¿cuántos tenéis? Ahora mismo tenemos casi 40 chicos. No está mal, no está mal. Y claro, ¿los tenéis divididos por edades? Sí, en la manera en la que podemos, también es un poco desastre, un poco mezclados, pero bueno, intentamos que jueguen en base a su nivel, más que en base a su edad. Ya, ya. ¿Y dónde compiten? Después competimos en la segunda división de gana. ¿Ah, los chicos compiten en la segunda división? Sí, entonces es difícil porque son chicos muy jóvenes, 16 años, 15, 16 años. Pero los más pequeños ya no. No, no, eso no, solo entrenan y juegan amistosos, intentamos jugar amistosos todas las semanas. Y tú de jugar contra futbolistas profesionales grandes, pues te puedes imaginar la cantidad de faltas de palos, es una locura porque además son chicos mucho mejores que ellos, ganamos muchos partidos. Entonces, es difícil e intentamos tampoco hacerle, no nos importa mucho el ganar, intentamos hacer, focalizar en otro tipo de cosas que no sea ganar, porque al final es un peligro. Madre mía. Entonces, empezáis en 2017, imagina el proceso al inicio de ser duro. Muy complicado. Porque, claro, es una academia que nadie conoce, claro, conseguir al primer chico, a los primeros cinco chicos, debe haber sido bastante complicado, porque además, claro, viene de diferentes partes del país, imagino. Sí, eso es, yo me muevo, yo más o menos hago todo, porque también lo más difícil ha sido buscar el staff en la academia, tú llegas a un país y buscar cocineros, buscar profesores, buscar entrenadores, no es fácil, porque ahí no hay currículos, no hay, no puedes preguntar, es complicado. Entonces, eso ha sido lo más difícil y después, pues, buscar los chicos, yo intento hacer todo, yo soy el que viaja a buscar los jugadores, yo intento ser el que les entrena, intento estar un poco en todas partes, aunque ya va llegando el punto en que estás en muchos sitios y en ninguno. Ya. Pero poco a poco vamos formando el staff y estoy muy contento con la gente que tenemos. Y, claro, tienes que convencer a los padres de que... Eso es. ¿No? Porque llega una persona de fuera y dice, no, no, aquí, niño, déjemelo, que yo me lo llevo a... ¿Estáis en Acra? ¿Dónde estáis? Estamos a 60 kilómetros de Acra, es un pueblo que se llama Ansawom, está cerca, aunque se tarda bastante porque la carretera es muy mala, pero estamos cerquita de Acra. Y convencer a los padres, pues, a veces es difícil, pero casi te diría que, desgraciadamente, no es difícil. Ya, porque, claro, les prometes comida, tal, escuela. Te regalan al hijo y casi al hermano. Y a veces al padre también, la esposa, mira, ¿te quieres llevar también a este? Es un poco que da... Ahí te das cuenta de lo fácil que puede ser engañarles. Mucha gente, como les engaña, porque son capaces de hacer lo que sea, porque es su salida. Es como... Además de que se quitan un gasto en casa, de alimentar otro más, piensan que todos van a llegar a la élite. La idea, en el momento que lo montáis, ya es desde el inicio exportar a Europa. Exportar, que es como si fuera un producto, pero digamos, enviarlos a Europa. Sí, la idea principal, desde siempre, ha sido darles esa oportunidad de jugar en Europa. A nivel futbolístico, es a mí lo que me gustaba. Pero también siempre, no sé, me ha gustado ese componente un poco social o intentar ayudar y tener un impacto en el país. Porque yo siempre había visto mucho extranjero que viene, representantes, vienen ahí tres días, organizan 100 partidos, ven, cogen y se llevan. Eso un poco más lo veía más... Que no digo que esté mal. Sí, pero no aportas nada al país. Pero no aportas nada. Entonces yo quería montar algo. Mi idea es montar algo, tener una estructura ahí, dar trabajo a gente de ahí, y que vean que hay una manera de trabajar, que alguien pueda copiar. Que además los jugadores, enseñarles de una manera, porque también les enseñamos, les damos clases de carácter. Me gusta que sean, pues, la resiliencia, que estén preparados para cuando lleguen aquí, el salto sea más fácil para ellos, el cambio. Y que además, si consiguen dinero, no sea, que se van a comprar un... Que al final repercute solo en ellos, pues, que monten campos allí, que hagan cosas que al final se reinvierten en el país y el impacto es un poco más grande. Entonces buscamos eso, que si no van a Europa, pues, les damos una opción de ir a Estados Unidos, que al final no tiene un beneficio para la academia, pero, pues, no sé, yo creo que... Bueno, es un beneficio para ellos y indirectamente para el país. Tiene más sentido lo que hemos hecho. Tú no vales fuera, no. Intentamos que eso tenga un poco, o sea, un proceso que va a algún sitio. Claro, es que una de las tragedias del fútbol africano en los últimos años, y pasaba mucho, por ejemplo, en Italia, es la cantidad de jugadores que venían a Europa, eran, en algún momento, rechazados por las academias, y se quedaban vagando un poco en la nada, por Europa, sin club, sin nada, y se encontraban un poco, digamos, además del sueño roto de ser futbolista, se quedaban, pues, un poco en tierra de nadie, nadie se ocupaba de ellos. En el momento que ya no valían para el fútbol, ya no le interesaban a nadie. Claro, es un poco lo que no queremos. Además de que si el jugador no, pues, no funciona, pues, vemos que, pues, siempre traemos, o sea, siempre tenemos ese vínculo con el jugador. Claro, con el destino para... Vaya bien o vaya mal. Oye, y cuéntanos un poco el... ¿Quiénes son los primeros futbolistas que conseguís enviar? ¿Cómo lo hacéis? ¿Y cómo ayudáis en ese proceso? Porque imaginaos, para ellos debe ser muy complicado, porque estamos hablando de chicos muy jóvenes que nunca han salido de Ghana, y de repente se encuentran en España o en Rumanía, me comentabas, que ahora vais a enviar también algunos, claro, es un shock cultural brutal. Sí, en un principio fue difícil conseguir los primeros jugadores. El primer jugador que trajimos fue Mohamed Salisu. También pusimos mucho énfasis en que el primer jugador, nosotros a Salisu le llamamos The Key, porque para nosotros iba a ser la llave que nos iba a abrir un poco las puertas. O sea, tenías clarísimo que... Sí, estábamos buscando un jugador muy preparado, que tuviéramos que hacer muy poco trabajo para enviar, que tenía que ser el primero, tenía que ser muy bueno. Entonces estuvimos buscando un jugador ya más, un poco más maduro, para atraer, además de buscar a los pequeños, de cara a nosotros, para abrir las puertas en equipos en Europa, confiarse en nosotros, y de cara al inversor tenía que ver que esto podía funcionar, que no hacía falta esperar mucho en el tiempo para... o es un jugador de 13 años hasta que pueda venir. Claro. Son muchos años invirtiendo, entonces tuvimos esa suerte de encontrar a Salisu y que ha salido bien. El choque es muy importante, imagínate una cultura diferente, el caso de Salisu, una religión musulmán, venir a Valladolid, un sitio con tanto frío, una ciudad un poco más bien pequeña, que la gente se conoce mucho. Y más conservador igual. Sí, un poco la mentalidad es difícil para un chico africano que llega de repente a... que no se habla el idioma en España, casi nadie habla inglés. O sea, el choque es brutal y eso es lo que intentamos prepararles para eso. Ahora que lo has mencionado, si quieres hablemos un poco de él y a través de su caso nos puedes explicar con lo mismo con su proceso. ¿Cómo lo encontráis? Porque claro, imagino que es un poco tierra de nadie, es decir, hay futbolistas que... O sea, muchos futbolistas deben escapar al control, digamos, del fútbol. Es decir, no todos los buenos están en primera o en segunda división o en una academia. De haber futbolistas que... Están jugando en su pueblo, son buenísimos y nunca... Siempre han pasado desapercibidos. Sí, ese es el problema y lo que me gusta también en parte de Ghana. Claro, es que es encontrar perlas por todas partes. Que es lo que gusta. O sea, en cualquier sitio puedes ver el mejor jugador que has visto. Entonces, eso es bonito y hay un tiempo muy difícil, ¿no? Aquí en España tú sabrías dónde vas a jugar. A lo mejor es juveniles, ¿no? Difícil... Que haya uno no controlado. Es muy complicado. Es casi imposible. En Ghana no sucede esto. Entonces, con Salisu fue... Yo tenía un colaborador que me dijo que había un chico... Un grupo de chicos bastante buenos en la ciudad de Kumasi, que es la segunda ciudad más importante del país y además es una ciudad muy futbolera. No es como Acra, que es un poco más... Pues... Acra es la capital. No, es más bien de negocios. Kumasi, que hay en Kumasi Barcelona, ¿no? Que es donde jugaba... Es el Kumasi Barcelona. Es un equipo bastante bueno donde salen muchos chicos jóvenes. Es por el Barcelona, claro. Sí, sí. Porque hay muchos fans del Barcelona en Ghana. Y entonces, pues bueno, pues fuimos a Kumasi a organizar partidos. Llamamos a estos chicos. Y Salisu no vino... Llegó tarde. Llegó sin botas. Llegó... Entonces, yo... Que por aquel entonces la paciencia era mucho menos que ahora, que ya le he trabajado muchísimo estando allí. Pues muy enfadado. Dije, va, este chico es imposible. Porque me dijo, este es el chico del que te hablaba. Dije, pues no, a mí esta mentalidad a mí no me gusta. Y entonces mi entrenador, que es muy calmado, me dijo, Fran, tranquilo, vamos. Dale... Le dejamos una botada a un portero y a los diez minutos dije, llámale. Que llegue a la hora que quiera. Llámale, dile que se siente, que vamos a hablar después con su familia. Entonces, seleccionamos un grupo importante de chicos. Casi todos están en Europa. Él no jugó en ningún sitio. Y él estaba sin equipo. Era un jugador libre. Había estado un tiempo sin jugar porque tuvo una lesión que le echaron de su equipo. Y claro, yo me quedé porque había visto un futbolista. Era un jugador impresionante. Había mucho talento, pero ahí veías un jugador. Y encima es que es lo que estábamos buscando. Un jugador ya muy hecho con un nivel importante que pudiese abrirnos puertas. Y entonces te dabas cuenta que era un futbolista diferente por carácter, por cómo la gente le miraba cuando llegaba, cómo le respetaban, cómo se veía algo distinto. Además de a nivel futbolístico, técnico, era muy bueno. Tácticamente era bastante... Físicamente llamaba la atención. Era un portento. Entonces fuimos a hablar con la familia y no puse ningún problema. Y te lo llevaste. Y cuando ya vas entrenando con él vas viendo cómo va mejorando. Es un futbolista que necesita retos constantemente, que se acomoda fácil. Entonces necesita que le metas muchos retos constantemente para que él siga poniendo y sigue mejorando su techo. Yo le veo todavía muy lejos. Y entonces, ¿cuánto tiempo trabajas con él en Ghana antes de...? Estamos... Pues... Menos de unos ocho o nueve meses. No estamos mucho más. Ocho o nueve meses y ya hablas con el Valladolid. Sí, decido que ya está listo. Hablo con el Valladolid y viene para... Para hacer una prueba, entiendo. Bueno, el problema en Ghana es que conseguir el visado es muy difícil aquí en España. No te dan visado para pruebas. Tiene que ser un contrato. Ostras. Entonces, claro, convencer a un equipo que te traiga un jugador con un contrato. Buah. Era imposible. Hablé con un montón de equipos. Nadie lo quería. Y mucha gente incluso me decía... Claro, ¿cómo les convence? Si no lo han visto en la vida. Tenía un pequeño vídeo, pero en ti me has dado un vídeo con campos. Claro, claro, en un patatal. O sea, yo mismo hubiera dicho... Claro, claro, imposible. Y además el mercado africano es un mercado un poco maltratado. Ya. Que poca gente confía porque traen jugadores que no son. Dice este y luego te trae otro. Entonces es muy difícil de... Pero entonces hablo con Víctor Fernández, que estaba ahí en el Valladolid entrenando en el juvenil. Me dice que además necesitan un defensa. Yo le hablo de este jugador y le pido, por favor, que confíe en mí, que es un jugador muy bueno. Entonces él habla con el club y deciden darme el contrato. Contraste con, vamos... Claro, fue increíble. Fue lo que me han ayudado a mí. Esa decisión ha cambiado la historia de la academia. Total. Entonces, pues bueno, viene... Salisu viene... Te vienes con él. Casi en Navidades, un poquito antes de Navidades, viene aquí, imagínate el frío en Valladolid. Salió del avión y dijo, bueno, gracias, ha estado bien, pero... Casi que me vuelvo. Entonces, fue a los 10 minutos también como me pasó a mí de estar entrenando. Víctor vino hacia mí porque me dejaron estar incluso en el campo. Además se portaron muy bien. Estuve en el campo con ellos entrenando. Bueno, también le das una ayuda. O sea, también le das una seguridad al jugador. Claro, para todo que fuera más fácil para el chico. Y me dice, Fran, tú sabes el jugador que estás trayendo. Porque yo, si te soy sincero, me gustaba, pero siempre tenía esa duda. Claro, claro. Tenía dudas. Porque extrapolar lo que yo veo allí a aquí a aquí... Claro, es muy difícil. Son niveles tan diferentes, contextos tan diferentes. Es difícil. Entonces, yo tenía esa duda. Pero cuando él me vino aquí, me viene y me dice esto... Tú dijiste, ya está. Uf, qué alivio. Me lo imagino. Si lo ha visto él, que es un... Claro, claro. Y ya está, ya está. Entonces ya me tranquilicé. Jugó al... Yo creo que el primer día ya... Esta semana ya jugó y ya desde ahí era... Donde iba era... Y él me lo decía, Frank, este jugador, cuando debuten ahí en Zorrilla, la gente va a alucinar. Él ya me lo decía el primer día que estaba entrenando. O sea, ya lo vio clarísimo. Lo vio clarísimo. No falló en nada, no dudó. Porque había otra gente que sí que... Mucha gente que... Que tiene unos a priori, ¿no? No sé por qué me ponían tantas dudas que me hacían a veces hasta dudar, ¿no? Claro. Porque mira esto. Y él me decía que no. Entonces ya todo lo demás. Y entonces, él empieza en el juvenil y ya da el salto al primer equipo. No, él juega unos 10 partidos en el juvenil, no juega más. Y ya lo llaman para jugar en el filial, en segunda B. Esta creo... Juega unos 30 partidos con el filial. Es una temporada y media, una cosa así. Y ya hace la temporada con el primer equipo y... Y debuta contra... Contra el Betis. Yo... Nadie lo esperaba. Yo tampoco esperaba que fuese... Bueno, ya estábamos contentos con que estuviese en dinámica el primer equipo. Sabíamos que iba a pasar. Él no quería ni siquiera salir cedido porque yo le preguntaba y si te proponen salir cedido a un segunda o algo así. Él decía que no, que no, que él quería estar en el... También lo tenía claro que yo a veces decía bueno, pero este chico, ¿qué le pasa? Tampoco te montes aquí en la película. Y al final, pues salió todo... Todo bastante bien. Me imagino, fue un orgullo enorme el día de lo viste de debutar en primera división. Yo cuando... Porque tampoco estaba muy pendiente cuando me mandó un mensaje de Fran. No era buena que Saliso está en el... No me digas que va a jugar. Vamos, no sé yo... Yo no sé cómo de nervioso estaría él, pero yo, vamos, si me dicen a mí que debute, no sé si estaría nervioso como estaba en ese momento. Era una sensación increíble. Cuando llamé a la academia, pusieron el partido, estaba todo el mundo como loco. Me imagino, claro. Además, para vosotros, claro, es una propaganda en gana que alucinas. Porque dices, oye, que un chico que ha estado aquí que está en primera división en España. De hecho, en gana no lo conocía casi nadie. La gente de la CEP. Es increíble. ¿De dónde ha salido este? Es increíble. Porque yo lo había propuesto para la Selección Sub-20 muchas veces y me decían que no, que quién era, que si pagábamos el billete de España que viniese aquí, pues vale. Pero que si no, no. Entonces, claro, y ya le dije al seleccionador, este es el chico que te... Podías ponerte un poco chulo, ¿no? Casi, este es el chico que te hablaba. Y después, pues ya la Selección Absoluta lo llamó, no sé, pero nadie lo conocía. Es como, ¿de dónde ha salido este? Es absolutamente increíble que jugadores de este nivel pasen... Sí, sí, y si no le das esa opción, pues sería un futbolista que ahí se ha quedado. Se habría quedado ahí. En nada, en su ciudad, haciendo nada. Es increíble. Oye, ¿y la adaptación a Valladolid? Porque ya dices que el primer... Claro, el primer cimio es un shock, el clima, el idioma, todo. Claro. La alimentación, más que no también la comida. ¿Cómo se ha ido adaptando? ¿Vosotros le habéis ayudado un poco en eso? Sí, yo he intentado estar mucho tiempo con él en Valladolid. todo ha estado mucho tiempo, claro, en el inicio sobre todo. Eso es, el club se ha volcado mucho con él también, porque le han puesto mucho, sobre todo Víctor, Alberto Marcos, mucho la gente del club se ha volcado con él, lo han hecho todo, los compañeros, a mí siempre me ha llamado la atención cómo se portaron con él desde el primer día, incluso jugadores que están perdiendo su puesto porque él iba a jugar. Es una amenaza para ellos. Ese defensa que se quedaba en el banquillo por él era el que le hacía de traductor. No sé, me llamó la atención cómo le ayudaron, para él también es una persona bastante fuerte mentalmente, bastante le gusta mucho estar solo, entonces es fácil, no es fácil que perdiese la cabeza, que le diese por salir, que le diese por gastar, una persona además bastante rácana en ese aspecto de guardar, guardar el dinero. se adaptó bastante bien, aunque ha sido fácil, la ha sufrido mucho, pues no podía, no encontraba un sitio donde ir a rezar, entonces siempre intentábamos buscar alguna mezquita por ahí, yo me dedicaba a buscar donde había mezquitas, no sé, un poco cosas que a él le gustaban eran difíciles, pero bueno, se ha ido adaptando, se ha ido adaptando bien, el idioma quizás es lo que más le ha costado, incluso se ha ido, yo creo, sabiendo mal el español, es un poco baguete para los idiomas, sí. Es increíble, y bueno, y ahora fichado por el Southampton, que claro, ya estamos hablando de la Premier League, es una proyección absolutamente global, imagino también debe ser una liga muy seguida en Ghana, y claro, estamos hablando ya de un nivel de estrella nacional, al menos, no te voy a decir de la mundial, pero estrella nacional en el país, seguro. ¿Cómo afronta él el reto? ¿Está motivado, está confiado, crees que le puede ir bien en la Premier League? Sí, él era su sueño, de hecho, había muchas otras opciones, pero él decide, él desde siempre tenía claro que quería jugar en la Premier League, era su sueño, en la liga que más se sigue en Ghana, y para él su objetivo era llegar a jugar en la Premier League, entonces para él esto es un sueño, él está muy contento, está confiado, él confía mucho en él, cree que puede jugar, que puede hacerlo bien, yo también creo que le va a venir muy bien, el futbolista africano creo que le viene mejor, este tipo de liga como la Premier League, y además un equipo como el Softdown, que yo creo que, no sé, tampoco conozco mucho la Premier League, pero creo que le viene bien también a él por sus características, y bueno, no sé, yo creo que su techo, como te he dicho antes, está muy lejos, y creo que va a mejorar muchísimo, al principio le costará, es normal, pero no sé, además creo que es este tipo de jugadores que está tocado por una varita, que al final no sé qué pasa, que todo se vuelve a su favor, se lesionarán, no sé qué pasará, que al final no tendrá que jugar, tendrá que hacerlo, y todo, yo creo que le va a salir bien, él desde luego tiene una confianza increíble, y yo creo que el club también apuesta bastante por el chico. Y, oye, cuéntanos un poco proyectos de futuro, ahora tenéis muchos más chicos en Europa, claro, imagino que os ha abierto una cantidad de puertas esto, tanto en Gana como en Europa, brutales, y le habrá dado un empujón a la academia, ¿qué otros chicos tenéis en Europa con potencial? Sí, ahora muchos jugadores de Gana, casi todos quieren venir con nosotros, entonces es más fácil la captación, ya no es, tú vas, ya casi te vienen, y luego en Europa tenemos en el Real Valladolid tenemos otro chico, un defensa central que se llama Isaac Amoa de la generación 2001, recién pasa de juvenil, ha jugado de juvenil división de honor, lo ha hecho bastante bien, aunque esta pandemia le cortó un poco la mitad de temporada, ha pasado al Promesas, que es el filial de segunda B del Valladolid, y bueno, también hay bastantes expectativas en él, creo que es un jugador muy bueno, es un defensa diestro, y yo creo que también tiene pinta de en unos años primer equipo, el problema puede ser si se le compara con el caso de Salisu, ya no digo que tenga menos potencial, es diferente, es un jugador que entra un poco menos por los ojos, no como Salisu, que cuando lo ves ya impone, como impone y gusta casi, al ser zurdo, el cuerpo, pero este chico más despacio, creo que lo va a conseguir lo mismo, pero mucho más despacio, piensa que Salisu llegó hace tres años a Europa, o ni siquiera hace tres años y fíjate dónde está, entonces eso puede hacerle un poco daño a este chico si pretendemos que siga tan rápido, que siga este camino, y después tenemos dos chicos que estuvieron en el Real Valladolid también, juveniles, y ahora están en Rumanía, que van a firmar con primera división en Rumanía, igual son dos chicos de la generación del 2000, y ahora pues en febrero vendrá otro chico que en mi opinión es el mejor jugador que tenemos en la academia, la generación 2003, es un medio centro internacional sub-17, internacional sub-20 por Ghana, un medio centro zurdo que se llama Eugene Frimpong, ¿Frimpong? Frimpong, como el Lex Dalas, Emanuel Frimpong, un apellido muy típico allí en Ghana, y creo que, no sé, yo tengo muchas esperanzas en este chico, es un jugador, yo creo que va a dar mucho que hablar, me parece un jugador impresionante, entonces es un poco ahora lo que tenemos y después tenemos muchos chicos jóvenes que, pues el hermano de Salisu, por ejemplo, está en la academia también, que es otro central zurdo como él, incluso más grande, muy bueno, tenemos muchos jugadores, la verdad, y bueno, y de momento pues seguimos ahí intentando hacer, como digo, magia, porque con muy poquito creo que estamos sacando unos jugadores muy, bastante buenos para el poco gasto que tenemos y las instalaciones que tenemos y las facilidades que tenemos. Espero que esto nos haga abrir más puertas porque aunque el tema de Salisu ha hecho que confíen más en nosotros, todavía cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho que confíen, no sé, parece que es un poco la suerte de, bueno, has traído uno, suerte, pero yo creo que no, que tenemos mucho talento y quien apueste un poco por estos jugadores, creo que va a ganar. Gana es uno de los países africanos mayores productores de futbolistas, porque otros futbolistas han dado una gran estrella, pero no mucho más, o sea, Gabón, pues Aubameyang, este, a De Bayor, pues Togo, pero no hay mucho más, en cambio, Gana es verdad que ha producido muchos futbolistas. Sí, Gana es un, además el futbol es, es una religión, es una religión, no hay mucho más deporte que no sea futbol, y Gana tiene muchísimo talento, lo único que gana, no es un, no sé, no hay instalaciones, no hay, yo por ejemplo en Níger veo más desarrollo del futbol, lo que es el campo, y cosas así, en Níger no hay, casi ningún jugador profesional, no, simplemente este, este delantero, el único alto, que jugó en Francia, no me acuerdo ahora mismo, es un hombre, y poco más, pero en Gana, yo creo que si se invierte más, Gana es un potencial brutal, hay una cantidad de futbolistas increíble, el prototipo de futbolistas es diferente, que no son más bien, no muy grandes, son bajitos, fuertes, pero fíjate la cantidad de futbolistas que ha sacado, Gana, hay un montón de jugadores. Un, un amigo nuestro, Gerard Nuss, estuvo de segundo de la selección, con Abraham Grant. Cierto, hablé con él. Con Abraham Grant, es amiguete nuestro, ahora se ha ido, no sé qué país, se ha ido un país rarísimo. No sé, se ha estado moviendo, no sé si estuvo en América, pero tampoco se ha... Estaba libre, y ahora se ha ido un país rarísimo que no recuerdo, siempre se va a países rarísimos, se va a Suecia, no sé dónde, a entrenar y tal, y ahora se ha ido, creo que es alguna república soviética, me suena. Sí, puede ser. Luego te lo miro, pero se ha ido a un Bielorrusia, o una cosa de estas, que yo le digo un día, esto es, te va a pasar algo, porque estos viajes están extraños. Bueno, Fran, muchísimas gracias por tu visita, te deseamos muchísima suerte, y cuando enviéis a otro futbolista de la Premier League, pues nos volveremos a encontrar. Ojalá. Y así seguimos, seguimos. ¿No habéis aprovechado para atender puentes con el Southampton? Sí, el problema... Este es muy bueno y tenemos más. El problema es el tema avisado. Claro, claro, y ahora con el Brexit... Es muy difícil traer jugadores... Claro, es un impedimento, claro. Les cierra muchas puertas, están intentando comprar equipos en... Tienen un acuerdo con equipos belgas, sobre todo. Claro. Y los meten a través de ahí, pero no es fácil, no es fácil, si no, sí que sería un... A mí me gustaría mucho, porque ellos pueden permitírselo, porque el prototipo de futbolista encaja muy bien en la Premier League. El siguiente paso es que compréis un equipo de segunda B, y así ya tenéis el destino hecho. Ojalá podamos hacerlo. ¿Sí o no? Sí, sí, sería una buena... Este es el siguiente paso, al ritmo que vais, ya tenéis un jugador en la Premier League, me parece brutal, en tres años. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Fran, te felicito, os felicito a todos, por el excelente trabajo que estáis haciendo en Ghana, y confío que pronto podamos ver a más futbolistas de la African Talent Academy, ¿lo he dicho bien? African Talent Football Academy. African Talent Football Academy, me faltaba la parte más importante, si no, no queda claro de qué deporte es. African Talent Football Academy, que podemos verlos pronto en Europa, y podamos tenerte aquí de nuevo. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Un placer. Y vosotros ya lo sabéis, si os interesan este tipo de entrevistas, bueno, ¿dónde pueden encontrar más información de la African Talent Football Academy? Estamos construyendo una página web, si no tenemos un Facebook, con el nombre African Talent Football Academy, y si no me pueden seguir a mí en Twitter, francastano86, francastano86, que es tu año de nacimiento. Eso es, que suelo poner... Así que tienes 34 años. 33 de momento. ¿De cuándo eres? De noviembre. Ah, ese de diciembre. ¿Pero eres agitario o no? Escorpio. Claro. Nada. Muy bien, francastano86. Eso es, ahí pueden seguirme, ahí solo poner toda la información. Fenomenal. Estupendo. Bueno, pues nada, muchas más gracias por este vídeo, muchas más gracias a Fran, por supuesto, por venir a explicarnos su historia, la historia de la African Talent Football Academy, y de Mohamed Salissou, al que esperamos ver muy pronto en la Premier League, con mucho éxito. Y ya sabéis, si os interesan este tipo de contenidos, pues le dais un like, le dais un like, y así, pues seguiremos contando historias como la de Fran, que son muy interesantes. Nosotros nos volvemos a ver en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! You'll never see anything like this ever again!